Te voy a contar un secreto. ¿Qué será? ¿Qué será? No siempre que te propones algo, sale como esperas. Es que es para reflexionar, ¿eh? Y este vídeo es una prueba de ello. ¿Víctima o verdugo? Déjame contarte por qué estoy diciendo todo esto, pero antes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuevos vídeos. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... Hace unas semanas participé en TechFest, un evento sobre tecnología que se celebró en Madrid, donde yo participaba como ponente. Me propuse hacer un blog súper currado sobre mi experiencia y como que en mi cabeza sonaba todo perfecto. Pero ojo al reto. Primero, preparar y dar una charla, con todos los nervios y toda la presión que eso conlleva. Además, grabar todo lo que hacía desde que salí de casa hasta que volví para tener un blog. Y por si es fuera poco, me propuse también hacer unas entrevistas a los asistentes que estaban por allí. ¿Qué podía salir mal, verdad? Pues todo. La realidad es que este vídeo no iba a existir si fuera por mí. Este vídeo no lo estarías viendo. Cuando volví de TechFest y vi el material que había grabado, pensé que no era ni la mitad increíble que yo me había imaginado en mi cabeza. Y que para sacar algo inferior al nivel de lo que yo me había propuesto, pues era mejor no sacar nada. Pero, tras hablar con Álvaro... Él no lo veía así. Y él sí pensaba que podíamos sacar un vídeo de esto. Enterado. Entonces, pues le estuve dando vueltas a ver qué enfoque le podía dar, qué se podía hacer con el material que había grabado. Por eso se me ocurrió hablar de mi fracaso y de mi experiencia sobre cómo me propuse hacer un blog perfecto, pero no salió todo como yo quería. Así que vamos a empezar por el principio. Empezamos por el tema de dar una charla. Por si no lo sabes, preparar una charla, ya sea técnica o inspiracional, conlleva mucho tiempo y esfuerzo. Tienes que elegir un tema, tienes que enfrentarte a la hoja en blanco, estructurar el contenido. Después toca buscar toda la información, redactar el guión de la charla, que además suelen ser entre 30 minutos y 40 minutos, que no es poco. Y finalmente hacer las slides que acompañan. Este proceso te puede llevar semanas y aquí se invierte mucha energía y mucho esfuerzo mental. Entonces, aquí empezó todo hacia abajo, porque mi planificación para preparar mi charla para TechFest falló por aspectos que no podía controlar. Y tuve que preparar la charla en menos tiempo del que yo me había propuesto. Así que aquí ya empezó toda la bola de presión que tuve. Cuando eres una persona perfeccionista, te ves que quieres hacer algo perfecto en menos tiempo y no sabes si vas a llegar a la calidad que te has propuesto. Esto significó en que cuando yo empecé mi viaje iba con bastante inseguridad, porque no había podido tener el tiempo que yo creía que necesitaba para preparar toda la charla. Y creo que hasta horas antes de salir de viaje no me sentía para nada segura. Estaba al borde del ataque de nervios, pero conseguí ensayar un poquito antes de salir de viaje y ya me relajé un poquito porque dije, bueno, creo que podemos salvar la ocasión. Y con toda esa presión encima de ir pensando en terminar la charla y preparar la charla, pues yo seguía en mi propuesta de hacer el blog. Porque tenía que hacerlo, era algo que yo me había propuesto en un principio con mi planificación inicial y no modifiqué nada. De hecho, empecé muy bien. Me recogió mi amiga Concha Asensio y en el coche fui ultimando detalles de la charla hasta que llegamos al hotel que me había asignado TechFest. Y ahí ya me encontraba un poquito menos agobiada. Aún así, pues como la charla era el día siguiente, ocupaba todos mis pensamientos. Fuimos a cenar esa noche a un venezolano que estaba riquísimo y ya rápidamente al hotel porque nos teníamos que preparar para la mañana siguiente, que era cuando yo daba la charla. Así que después de desayunar con Concha y a Elena, que también era ponente de TechFest, nos reunimos con más gente y nos fuimos hacia el evento. Después de acreditarnos, nos dirigimos al Stage 1, que era el escenario principal. Cuando yo entré y vi ese pedazo de auditorio lleno de gente y ese escenario, a ella sí que me entró un muchísimo miedo de ver que yo tenía que estar ahí. Y el resto de la mañana solo podía pensar en que iba a estar en el escenario delante de un montón de gente. No podía hacer otra cosa, nada más que prepararme mentalmente para eso. Así que no grabé prácticamente nada de todas las charlas de ese día. Así que grabé un poquito al inicio, pero después no fui capaz de grabar nada hasta que llegó el momento de salir al escenario. ¡Hola! ¡Hola! Saludad, gente de TechFest. Aquí está toda la gente que ha venido a ver mi charla. Mientras yo estaba en el escenario, le pedí a un amigo que me grabara algunas imágenes porque claro, yo ya sí que eso no lo podía hacer yo sola. Dar la charla y grabarme a mí misma, bueno, demasiado hice. Y bueno, así como curiosidad, cuando yo salgo al escenario, luego no me acuerdo absolutamente nada de lo que ha pasado. Tengo como flashes de estar ahí y de hablar con gente. De hecho, recuerdo que en esta charla me aplaudieron dos veces y fue algo que no había pasado jamás. Fue bastante impactante. Pero al final, como es un momento de tensión y de adrenalina, lo tengo como borroso todo. Así que una vez bajé del escenario, estaba tan agotada que no pude hacer nada más. Solo podía mantenerme así hasta poder recuperarme al día siguiente. Necesitaba descansar, así que no grabé nada más del evento. Por eso me pregunté ¿Qué hago con la idea que tenía de grabar y hacer entrevistas a la gente? Si es que no tengo energía para hacer nada más. Así que me pasó por la cabeza que era el momento de decidir que no lo iba a hacer. Me sentía bastante decepcionada conmigo misma porque no iba a llegar a lo que me había propuesto. Era como un fracaso. Así que ya digo, ese día no hice nada más. Y al día siguiente, cuando llegué al evento, ya había asumido que no iba a hacer el vlog y que no iba a hacer las entrevistas porque no tenía la energía suficiente para hacerlo todo. Todavía seguía recuperándome de todo ese estrés que conlleva dar la charla y me apetecía ver también otras charlas de mis compañeros y compañeras. Y no podía estar pendiente de grabar. Y además tenía ya tan poquito material que dije es que de aquí no vamos a sacar nada. Pero algo de repente cambió en mí y dije, venga, vamos a intentar hacer lo de las entrevistas. A lo mejor no sale un vlog, pero sí puede salir un vídeo sobre entrevistas. Y resultó ser uno de los vídeos más divertidos que he hecho hasta ahora. Preguntándole a la gente del mundo T cuántos lenguajes conoces. ¿TSS es un lenguaje de programación? Y se lo pregunta. Yo qué sé. Uf, más de 10 yo creo. Uno. Si te digo más de 10 o 11, no te estoy mintiendo. Guau. De nombre muchos, ¿vale? Pero el único que sé usar de verdad bien es C-sharp. Java, Colding, Swift, ahora mismo Python, Hasako. ¿3, 4? Yo ya soy un poco vieja. Pasto. ¿10? JavaScript, PHP, Java. Y ya está. Entonces 3. El necesario. El único. El único. Y el que se necesita para todo. Uf, muchos. Sobre 10 o así, más o menos. Y también le pegué bastante duro al mundo web con PHP. Como si viejo una Java y... Lo tuve que sufrir. ¿Es mucho o es poco? 5. Ya no me acuerdo de lo que trabajaba. Estoy de permiso de la eternidad. Con HTML que es un lenguaje. ¿Cuál es tu favorito? Para mí con Ling. ¿JavaScript me volaba? JavaScript. JavaScript no. Y bueno, también quiero hablar de esta organización de TechFest. Qué pedazo de organización y qué detalles con todo. Esta es la acreditación que yo llevaba en el evento y me parece preciosa. Tiene un diseño súper bonito. Pero es que además crearon un póster con inteligencia artificial sobre mi charla. Bueno, y lo más chulo de todo es que en el escenario, mientras yo daba la charla, había un señor que iba dibujando un esquema de todo lo que yo iba diciendo. Que además me la mandaron a casa en esta lámina súper bonita. Y bueno, así como conclusión de todo esto, pues yo creo que he sacado varios aprendizajes que quiero compartir contigo. Lo primero de todo es que a pesar de mi sensación de fracaso por no haber conseguido todo lo que me había propuesto, participar como oponente en TechFest ha sido una experiencia inolvidable. Estar ahí, delante de toda la gente, en ese pedazo de escenario, contando mi experiencia como divulgadora y cómo me organizo en mi día a día y que además pues la gente lo siente interesante y algunas de las cosas que dije les arrancará un aplauso. Eso para mí es algo que me voy a llevar para toda la vida. Y lo más importante, el gran aprendizaje que yo me llevo de todo esto es que a pesar de no haber creado el vídeo que yo quería, he tirado para adelante con lo que tengo y le he dado una vuelta. Porque creo que de todo se pueden sacar aprendizajes. Y yo de esta experiencia he sacado varios aprendizajes. La primera de todas es que no es bueno tomar decisiones cuando estás estresada y agobiada. Que no tiene sentido tirar a la basura todo lo que has trabajado solo porque no es exactamente lo que te habías propuesto. Otro aprendizaje es que es mejor sacar algo, aunque sea de 5, que no sacarlo porque no es un 10. Y por último, es que creo que de todas las experiencias que nos pasan, ya sean buenas o malas, se pueden sacar aprendizajes. Así que nada, este ha sido como el anti-blog, por así decirlo. Yo he intentado aparcar más de lo que finalmente podía. Y con todo el material que finalmente tenía, pues ha salido este vídeo. Así que nada, espero que te haya gustado. Ha sido un poco diferente a lo que suelo traer al canal. Déjame en comentarios qué te parece. Y no te olvides de dejar tu like y suscribirte si te ha gustado. ¡Adiós! También tengo calcetines y pegatinas, pero se me ha olvidado decirlo, así que... ¡Gracias! ¡Gracias!